Antes de empezar, voy a hablarles de los hipermercados y supermercados y mercados o tiendas de ultramarinos y de cómo la crisis ha cambiado la forma en que los españoles compran pasando de los carros a las cestas, es decir, que reducen la cantidad de cosas que compran. Señoras y señores, ustedes como consumidores tienen más poder del que se imaginan. Puede parecerles que sus hábitos a la hora de comprar un cartón de leche cuyo precio no llega ni a un euro, pasan desapercibidos en el mundo de la distribución. Sin embargo, en ese complejo ecosistema formado por los hipermercados, los supermercados y los ultramarinos, el éxito o el fracaso se construyen céntimo a céntimo. Los españoles siguen llenando la nevera, pero tras cinco años de crisis lo hacen de una manera distinta. Las empresas han peleado por adaptarse a los cambios en los hábitos de sus clientes, quienes ahora son hipersensibles al precio y tienen una mayor resistencia a la compra compulsiva. El comercio de la alimentación ha librado una auténtica guerra en la que las tiendas tradicionales y los hipermercados se arrugan ante el vencedor, que es el supermercado. A las seis de la tarde de un sábado de noviembre, el supermercado de una conocida cadena situada en el centro de Madrid, rebosa de clientela. Llama la atención la caja de la izquierda, en cuya fila esperan clientes para pagar sus compras y es tres veces más larga que el resto de las filas. Es la caja destinada a los clientes que llevan productos en cestas, en lugar de carritos. Paula Alonso, administrativa de 34 años, espera pacientemente. No le hace falta más, la compradora resume sus costumbres a grandes rasgos. Acude a pie al supermercado que está cerca de su casa, va casi todas las semanas y no suele gastar más de 30 euros. Vive sola y no le gusta tirar comida, va comprando lo que va a usar en esos días. Y Paula no es rara, no es una rareza en el mundo del consumo. Los sábados en la familia, cogiendo el coche para llenar el carro a rebosar, con una compra destinada a pasar todo el mes, han ido dejando cada vez más espacio a las cestas, quienes se las apañan con una sola visita por semana. Y en este panorama, el supermercado de barrio encaja mejor que el hipermercado en las afueras de la ciudad, en donde además hay muchísimas tentaciones desde calcetines hasta televisores plasma. Tampoco las tiendas tradicionales les va bien esta recesión ni la proliferación de los supermercados en cada esquina. En septiembre, los españoles consumieron de media 664 kilos de comida, según la estadística que elaboró el Ministerio de Agricultura. El 58% de los alimentos fueron ese mes adquiridos en un supermercado normal o de descuento. El 18% en una tienda tradicional. Y el 14% en un hipermercado. El resto, a través de otros canales, como los mercados o las ferias. En 2008, cuando la crisis acababa de hacer su aparición en escena, la procedencia de los productos era distinta. De los supermercados llegaban el 46% de los alimentos, 12 puntos menos que en la actualidad. El hiper tenía casi 3 puntos más de aficionados y la tienda tradicional, 9 más. Roberto Butragueño, experto en el área de servicios de distribución de la consultora Nielsen, que recopila datos sobre el sector, explica que en España ha habido un aumento de la preocupación por el precio a la hora de comprar, sobre todo a la hora de comprar alimentos. Confirma esta aparición la encuesta anual que realiza el Ministerio de Agricultura. En 2012, por primera vez en 7 años, los españoles señalaron que el precio de los productos era la principal motivación a la hora de elegir dónde comprar. Este motivo, que destacaban 6 de cada 10 encuestados, desbancaba la calidad que desde 2007 había sido lo más importante. Al final de mes, se gasta en alimentación, dice Butragueño, casi lo mismo que antes, pero en tandas más pequeñas. Los compradores usan más la cesta y menos un carrito lleno. Pero además, también aumenta la planificación y la austeridad. Prueba de ello es que 7 de cada 10 españoles dicen acudir con lista de compra hecha en casa. La intención es evitar caer en tentaciones. Pero no siempre lo consiguen. 8 de cada 10 reconocen que acaban por llevarse algo a casa que no tenían pensado comprar. Sin embargo, la preocupación por no picar es cada vez mayor. Y este es otro de los motivos que los expertos consideran que han influido en el auge de los supermercados frente a los hipermercados. Hay resistencia a la compra por impulso. Y en los 418 hipermercados que hay en España, con pasillos dedicados al homenaje del hogar o el textil, es más fácil acabar metiendo el carro en alternativas a la alimentación básica. Esa mayor oferta de productos, que ahora se les ha vuelto en contra, era la mayor basa de los hipermercados en otros tiempos. En la venta de alimentación, el margen de beneficio es muy reducido, se mueve en torno al 1%. El éxito reside en vender mucha cantidad para poder ganar dinero. Los márgenes de productos de electrónica o de juguetes son mayores, así que los alimentos eran un gancho para llenar las tiendas, pero el negocio engordaba después gracias a las otras necesidades. Las tendencias de consumo se han trasladado a las cuentas de las diferentes empresas de distribución. Pese a que ha habido cierta tendencia a la concentración, el universo de los operadores en España es muy amplio. Cooperativas como Eroski o Consum, empresas familiares como Mercadona, multinacionales como Carrefour o compañías cotizadas como Día. Además, hay una fuerte presencia de cadenas regionales, por ejemplo, Ahorramás, que es bastante popular entre los madrileños, mientras que El Árbol tiene una fuerte implantación en León. En términos económicos, Mercadona es probablemente el gran vencedor de la crisis. Entre 2008 y 2012 ha visto crecer su facturación un 24% desde los 15.379 millones a más de 19.000 millones. La cadena de descuentos Lidl también ha jugado bien sus cartas. Sus ventas han aumentado un 13,6%, la de los supermercados Díaz han crecido un 2% y los supermercados del corte inglés llamados Supercor han mejorado su facturación un 3,9%. En cuanto a las cadenas que tienen hipermercados, éstas se han enfrentado a la recesión con menos éxito. Carrefour ha reducido sus ventas en España un 16% desde 2008 y la cadena Hipercor un 39,6%. En cuanto a beneficios, la evolución es más llamativa. Mientras Mercadona gana ahora un 58% más y Día se embolsó el último ejercicio más de 157 millones netos, Carrefour perdió 21 millones en España e Hipercor logró ganancias solamente de 4,5 millones frente a los 112 millones que cosechaba en 2008. Eroski, que combina en su red hipermercados y supermercados, ha triplicado sus pérdidas, llegando a los 121 millones de euros en pérdidas. Ha habido muchos profesores y expertos que han analizado estas cuestiones y han establecido que uno de los factores para que los supermercados hayan perdido tanto dinero en los últimos años es la fuerte competencia y la gran concentración de supermercados. Además, se habla, por ejemplo, de la pereza de los consumidores. Muchos aseguran que si cambian de supermercado, por lo general se debe a que han abierto uno más cerca de su casa, la proximidad siendo el factor principal para escoger dónde ir a comprar. Los consumidores, por lo tanto, son infieles e ingratos. Así, señoras y señores, creo que podemos estar frente al fin de los hipermercados en las periferias de las ciudades, pero no creo que esto nos quite el sueño a ninguno de nosotros. Gracias.